Amigos de Gamers y de Atomix, seguimos en esto que es E3 2017 y no me dejarán mentir, una de las sorpresas que pocos esperábamos fue la conferencia de Ubisoft y yo les puedo decir que aunque aquí apenas están abriendo las puertas, ya tuvimos la gran oportunidad de jugar varios de los títulos de UB y en especial uno que sé que les interesa mucho que es este crossover entre Mario y los Rabbids. Mario plus Rabbids Kingdom Battle es un RPG táctico, que es un RPG táctico estos juegos por turnos en los que tienes tu equipo de personajes, te enfrentas a otro equipo y están luchando por turnos en los que tienes que aprovechar para atacar lo más que puedas y también dejarlos bien defendidos para que no te los maten en cuanto es el turno del rival. Ustedes se preguntarán qué lo hace de especial, yo les puedo decir un poquito la dinámica de la batalla. En cada una de las batallas tú puedes hacer tres cosas, una como en cualquier RPG táctico es mover tu pieza a algún lugar del tablero y atacar, eso es como lo más básico. Lo segundo que tenemos es un salto gracias a un aliado, si tú te conviene tener a todos tus personajes juntos lo más cercano que puedas porque cada que tú te encuentras alguno de tus aliados puedes saltar sobre él y así avanzar muchísimo más en el escenario y lo otro es cuando te encuentras tú a alguno de los rivales puedes hacerle un ataque mínimo. Estas tres acciones las puedes encadenar en un solo turno, entonces esto hace que el juego sea súper dinámico y si a eso le sumamos que los escenarios son bastante verticales, tienes tuberías, tienes un montón de elementos interactivos, pues eso lo hace que sea atractivo. Los escenarios como se ven, los escenarios son casi casi desdoblar un escenario clásico de cualquier juego de Mario y ponerlo sobre una cuadrícula. Lo interesante es que esa cuadrícula no es tan rígida como en otros RPGs tácticos, se siente muchísimo más suave en los movimientos y esa cuadrícula por ejemplo también tiene objetos dispersos como monedas. Las monedas son muy importantes para la progresión. Con eso pasamos a otro punto importante que son las armas y la progresión. Se nos comentó que son ocho personajes y cada uno progresa por separado, pero es importante la compra de estas armas que tienen todas las diferentes habilidades. ¿Cómo compra las armas? Como les decía, en los escenarios tú te encuentras con monedas que puedes ir obteniendo, no es necesario que te poses sobre ellas, sino simplemente que pases el cursor y ya las obtienes. Y estas armas, como les decía, tienen varias habilidades. Por ejemplo, compré una bastante interesante que causó una explosión que lanzaba a los enemigos, pues no solo en un radio cercano, sino incluso a otras capas de los mapas y eso fue bastante interesante. Y otra pregunta sería, ¿qué puedes hacer entre cada batalla? Hay un modo como de exploración, aunque siéndole sincero, este modo de exploración me pareció bastante lineal y se siente más bien como un hub entre las diferentes batallas, aunque también tiene sorpresas interesantes. Por ejemplo, en el demo que probamos tenía como un laberinto por ahí con las clásicas monedas rojas que tienes que obtener todas de forma ágil. También por ahí un minijuego en el que entraba como a un pequeño puzzle en el que tenía que conseguir rápido monedas azules. Entonces, hay algunas sorpresillas en este modo de exploración, aunque siéndole sincero, es más como les decía, es más bien un hub entre las diferentes batallas que es la verdadera carnita del juego. Algo que también tiene este RPG táctico y que platicábamos con sus desarrolladores el día de ayer es que vas a poder armar tú el equipo que quieras. Tienes tanto los personajes de la serie de Mario como los Rabbids disfrazados de estos personajes. Entonces, lo que me comentaron es de que el que siempre tiene que estar fijo es Mario, los demás puedes elegirlos. Cada uno viene con sus diferentes habilidades. Como les habíamos dicho, su progresión es distinta y entonces ahí la personalización que tú tomes para tu equipo va a ser bastante importante. Y para cerrar podríamos dar un veredicto con lo que probamos, qué nos parece el juego, cómo lo vemos. Me gusta mucho, me gusta el estilo gráfico, me gusta la música, me gusta... A pesar de que pensamos que este crossover no podría funcionar muy bien, todavía siento que el humor de los Rabbids muchas veces no combina muy bien con lo que es el universo de Mario, pero debo decirles que el juego se ve bien en Nintendo Switch. Se me antoja bastante el modo portátil y el único riesgo que yo le veo es de que pueda ser bastante simple para lo que nos tienen acostumbrados los RPG tácticos, sobre todo RPGs tácticos de Nintendo como Fire Emblem, como Codename Steam, todas estas joyas de Intelligent Systems. Quizá no sea tan complejo como ello, pero precisamente porque el objetivo del juego, me parece, es acercar a nuevas generaciones, acercar a los públicos jóvenes, a este género que es tan popular, que es tan bueno, que son los RPGs tácticos. Entonces podría ser que sea más simple de lo que esperamos. Quiero equivocarme, quiero pensar que nos encontraremos sorpresas buenas, que nos encontraremos jefes difíciles, que nos encontraremos una variedad enorme de sus escenarios, pero pues eso va a ser algo que veremos hasta más delante este año que tengamos este juego en nuestro Nintendo Switch. Por el momento les puedo decir, pulgar arriba para Super Mario, este crossover entre Super Mario y los Rabbids. Me gustó y pues vamos a ver qué nos esperan en esto que es C3 2017. Y vamos a seguir probando más juegos de Ubisoft y de Nintendo. ¡Vamos!